Resolveremos. Primero por acá arriba, el menos se coloca, ahora 5 a la menos 4. Cuando hay un número positivo elevado a un negativo, aplicamos esta fórmula. La fórmula dice que arriba va 1 y debajo va esto mismo, pero sin el menos. Así que va arriba el 1 y ahora esto, pero sin el menos, o sea, 5 a la 4. Debajo, esto se lee 5 multiplicado por sí mismo 4 veces. 5 por 5 por 5 por 5, 625. Acá está, esto es la respuesta. Ahora cuando hay paréntesis así, vemos el exponente y como es un número par, vemos por acá, cuando el exponente es un número par, el menos que está dentro del paréntesis, como si no estuviese, como que es par, como si no estuviera. Sería 5 a la menos 4, ahora la misma propiedad, arriba un 1 y debajo esto mismo, pero sin el menos. Abajo, 5 a la 4, ya sabemos cuánto vale. Ahora cuando el exponente es impar, así, el menos sale afuera del paréntesis y solamente va a quedar 5 a la menos 3. Misma fórmula, 1 y abajo 5 a la 3, ya con positivo. Debajo, 5 multiplicado por sí mismo 3 veces. 5 por 5 por 5, 125. Y listo, ahí están las 3 respuestas.